Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es este circuito que tengo arriba de la mesa. Básicamente es un amplificador de audio tipo clase D, es un amplificador de tipo digital. Tenemos etapas de potencia, etapas de procesamiento, control o como le quieran decir. Y bueno, vamos a ver de qué se trata y les voy a explicar cómo llegué a este proyecto y por qué lo estoy haciendo. Este video está oficiado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional. Uno de los softwares más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como ya sabrán. Bueno, lo que les voy a estar explicando hoy es el amplificador clase D, que yo ya había hecho un video hace un tiempo, pero en este caso lo voy a estar renovando con un hardware que funciona bastante mejor. Lo que yo les voy a explicar ahora es el funcionamiento básico, típico del clase D. Básicamente es un comparador, todo se resume a un comparador. Se resume a una entrada que viene de un diente de sierra y la otra entrada que viene nuestra señal, el audio, en este caso. No sé ni qué escribir, audio. Bueno, entonces yo lo que hago es comparar una señal con la otra. Por un momento imaginémonos que no es audio. Imaginémonos que es una señal, por ejemplo, una corriente continua, ¿no? Una DC, qué sé yo, 2 volts, por ejemplo, una DC. Entonces tenemos una corriente continua que yo inyecto acá. Y la comparo contra un diente de sierra. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si yo hago un diagrama temporal de todo esto, ¿no? Y yo pongo este diente de sierra acá. Y por otro lado pongo mi señal, por ejemplo, DC en este punto. No, lo voy a hacer más arriba porque acá abajo voy a poner la resultante, ¿no? Cuando pase por el comparador lo que va a pasar. Acá tenemos 0, acá tenemos 0, acá tenemos 0. Son como tres gráficos en uno. Bueno, si yo agarro, por ejemplo, y digo, comparo estas dos señales, ¿no? Esta señal tiene, por ejemplo, acá hay 2 volts, acá hay 1 volt. Si yo agarro esta señal y la pongo acá. Imaginemos que esta señal está acá en 1 volt, ¿no? Imaginemos que mi mano es como una regla y que va a derecha. Esto es 1 volt. Esta señal, esta que tengo acá, esta entrada, la estoy superponiendo con el diente de sierra. ¿Qué va a pasar? Bueno, voy a tener un punto acá. Voy a tener otro punto acá. Voy a tener otro punto acá. Voy a tener otro punto acá. Otro punto acá. ¿Qué pasa? Yo dije era 2 volts y le puse 1 volt. Estoy en el medio. Entonces, ¿qué es lo que tengo como señal? Y tengo una cosa así. ¿No? Y está bien que sea así. Que sea una 50% de ciclo de trabajo. Porque estoy en el medio. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me voy para arriba o para abajo? Imaginemos que esto en vez de tener un volt, tiene 1,5 volt. Está acá arriba. Bueno, ahí arriba. Entonces dibujo otra más arriba. Entonces ahora el área que estoy cortando es más chica. Entonces lo que va a pasar es que va a ser esto así. Después esto así. Y esto así. Bueno, y se va a repetir. Entonces ahora tengo un ciclo de trabajo mayor al 50%. Se nota que esta área es más grande que esta área. Entonces ahora tengo un ciclo de trabajo mayor al 50%. Por ejemplo, 80%. Y si la tensión la pongo acá abajo. Bueno, esto lo que va a pasar es al revés. En vez de tener un 80, va a tener una señal más chiquita. Va a tener más chiquita esta parte. O sea, la voy a tener así, por ejemplo. O sea, que va a tener un área más chica. En vez de ser el 50, va a ser el 20, por ejemplo. Entonces de esa manera, en la salida del comparador. Si yo comparo una continua con un diente de cierre. Voy a tener un PWM. Un ciclo de PWM. Modulación de ancho de pulso. Perfecto. Hasta ahora todos entendieron de dónde se genera el PWM. Bueno, de esta manera también funciona una fuente switching. O sea, hay mucha similitud entre un amplificador clase D y una fuente switching. Porque yo acá pongo una continua. Pongo un diente de cierre. Y yo en este punto, por ejemplo. Si pongo. Supongamos que esto controla un transistor. Yo tengo un MOSFET acá. Controla un MOSFET. Acá tengo 12V. Acá tengo una bobina. Eh, perdón. No. Estaba pensando en otra cosa. Acá tengo un diodo. Vamos a hacerla más fácil. Un diodito tipo Schottky. Una bobina. Y acá tengo un capacitor. Bueno, acá tenemos la típica. Que viene a ser una fuente BUC. ¿No? Una fuente reductora de tensión. Si yo varía el ciclo de trabajo. Me varía la tensión de salida en este punto. Después acá hay un feedback. Que realimenta. Y qué sé yo, ¿no? Obviamente. Pero básicamente es así. Ahora, si yo me olvido. Por un segundo de una continua. ¿No? Dejo este circuito así. Por ejemplo, una fuente. Y yo vengo acá y le pongo una senoidal. Y bueno, si le pongo una senoidal. Lo que va a pasar es que este lado va a ver algo proyectado. Similar a la entrada. En algún momento voy a tener más o menos. Por ejemplo, yo tengo un ciclo de trabajo que está al 50%. ¿No? Y le pongo una senoidal. Ustedes van a ver que esto, este ancho, se mueve. Es decir, van a tener como un área que van a ver que está así. Está como con muchos glitches acá. Y eso es porque se está moviendo. Y se mueve según la señal que yo le pongo acá. Ahora, si yo eso lo pongo, por ejemplo, en un parlante. Voy a... En un paso por el paso bajo. ¿No? Tengo una continua. Acá voy a ver algo más o menos representado como lo que está acá. Más o menos. Ahora, si yo en lugar de hacer esto, acá le pongo, por ejemplo, una configuración del tipo push-pull, por ejemplo. ¿No? Vengo acá. Esto lo alimento de alguna manera. No me importa cómo lo hago, pero de alguna manera lo hago. Y bueno, yo ahora acá agarro, le pongo una bobina, un capacitor. Y acá le pongo el parlante. Ahora tenemos lo mismo. Entonces, yo pongo una senoidal. Esto vendría a ser el equivalente a una fuente sincrónica. ¿No? Lo que es una fuente de switching. Esta etapa vendría a ser una fuente sincrónica. Donde el diodo lo reemplazamos por un transistor. Y bueno, de esa manera es un poco más eficiente. Porque el transistor tiene una radiación más chica. No importa. Después hacemos otro video de fuentes sincrónicas, si quieren. Pero vendría a ser una cosa similar. Entonces, ahora tenemos otro problema. Porque en internet hay 500.000 circuitos de amplificadores de clase D. Hechos en casa. Porque hay muchos que son integrados y funcionan bien. Porque están bien hechos. Pero hay muchos que son hechos en casa. Y que cuando los muestran, lo prueban así más o menos nomás. Y uno no tiene forma de saber con el parlante de la computadora. Si suena fuerte o suena bajo. Porque yo ahora les puedo poner un parlante acá. Le subo el volumen, lo grabo con el micrófono. Y por ahí tiene 500.000 watts. Y ustedes escuchan lo que su parlante de la PC les deja escuchar. Entonces, es como que es un poco mentiroso. En muchos videos que puede que no demuestren la realidad de muchas cosas. Entonces, ¿a qué voy con eso? A que yo tengo un ciclo de trabajo que tiene una tensión. Acá tengo, por ejemplo, 12 volt y acá tengo 0 volt. Si lo veo en el tiempo, en un eje cartesiano. Entonces, si yo hago esto. Lo que va a pasar es que los 12 volt que tengo acá. Esto lo tengo puesto a GND. Va a pasar que no se va a alimentar bien. Esto es una configuración tipo half-rich. Pero le falta algo al half-rich. Para que funcione bien. Tenemos dos formas de hacer que funcione bien esto. La primera es haciendo que acá, en lugar de tener GND, tengamos menos 12 volt. Por ejemplo, 12 y menos 12. De esa manera, acá sí tengo GND. Entonces, de esa manera yo puedo alimentar ambos semiciclos. Como pasa en un amplificador de audio estándar. La otra manera que tenemos, dije dos, bueno, pueden ser tres en realidad. La otra manera que tenemos es hacer, por ejemplo, una especie de bootstrap. Poner acá un capacitor, como pasa en algunos amplificadores de audio. Y esto es porque yo tampoco quiero que le pase una continua a la bobina del parlante. Porque la quemo. Si yo paso una continua, lo rompo el parlante. Entonces, tiene que ser siempre alterna. Por eso le pongo un bootstrap. Que no es la mejor manera, pero se puede hacer. Y el otro método que tengo es... Si voy a trabajar siempre con half-rich, ¿no? Medio puente. El otro método que tengo es hacer una tierra virtual. Que esto se usa mucho. Cuando uno trabaja con una fuente simple. Por ejemplo, acá tengo GND. Lo que hacemos es poner, otra vez, los 12 volts de este lado. Un capacitor en serie con otro capacitor. A GND. Y esto lo podemos alimentar así. Entonces, ahora tengo un circuito half-rich completo. No es un full-rich. Full-rich tendría que tener otros dos transistores de este lado. Que sería lo ideal. Porque sería la mayor potencia que podemos sacarles con un full-rich. Pero lo tengo así. Entonces, yo ahora, acá, si esto lo convierto en audio. Yo lo que haría es ponerle la misma bobina que teníamos del circuito LC para eliminar el PWM. Y convertirlo en una señal continua o senoidal o lo que sea. Y después teníamos un capacitor que iba a masa. Ahora nuestra masa es esta. Y entonces acá va nuestro parlante. Entonces, esta es la manera correcta de conectarlo. De esta manera, yo tengo una masa virtual y un half-rich trabajando de manera correcta con tensión de fuente simple. No fuente simétrica. Ahora viene el otro problema. Si yo hago esto, estoy dividiendo por dos. O sea, en vez de tener 12 volts, tengo 6 volts acá y 6 volts acá. Entonces van a decir, bueno, pero ahora la tensión bajó. Y sí, la tensión bajó, lo cual bajó la potencia también. Entonces, hay otro tema también a tener en cuenta. En este tipo de amplificadores juega mucho la tensión de alimentación. Si yo entro con una tensión de 12 volts, no es lo mismo que siento con una tensión de 500 volts. La potencia resultante va a ser mucho más alta. Lo cual, la mayoría de los equipos clase D, que son equipos grandes de potencia, la mayoría entran con más o menos 100 volts, por ejemplo. Más o menos 80 volts. Más o menos 120 volts. ¿Por qué? Porque necesitan mucha tensión para hacer que realmente obtengamos mucha potencia al otro lado. Ojo, lo mismo pasa con un clase AB. Yo tengo un clase AB de boliche, de esos racks de boliche 19 pulgadas, de las potencias. Y también manejan más o menos 200 volts, una cosa así. Porque necesitan mucha potencia. Entonces es normal que suban la tensión. Si no tienen unos cables gruesos así, no sirve. Y para tener más corriente, tengo que poner muchos transistores en paralelo. Y tampoco me sirve. Porque yo acá puedo poner un IRF 840, por ejemplo, que maneja una tensión muy alta. Y no tenía ningún problema con trabajar con más o menos 100 volts. Pero bueno, tenemos el riesgo de meter los dedos después y hay 100 volts. Así que bueno, me fui por las ramas. ¿Pero por qué me fui por las ramas? Bueno, porque yo ahora voy de atrás para adelante. Habiendo entendido esto, yo ahora lo que digo es... Bueno, ahora lo que yo necesito es controlar estos MOSFET. Y la mejor manera de controlar estos MOSFET en potencia y en switching es con driver FET. Podemos hacerlos discretos con transistores, pero la mejor manera es comprar un driver FET y hacerlo con un driver FET. Entonces, yo vengo acá, pongo la resistencia del driver FET. Yo voy a usar uno que se llama IR2111. Este es el que voy a usar yo. Entonces, este que está acá tiene, como son los dos canal N, son NMOS los dos. No es un PMOS y un NMOS, son NMOS los dos. Necesito un bootstrap. El bootstrap lo que hace es elevarme el nivel de tensión. Yo entre este punto y este, la VGS, tengo que tener como máximo 20 volts. Pero, si yo mido entre este punto y tierra, tengo que tener esta tensión más esta tensión. Entonces, si yo entre este punto y este tengo 10 volts, y obviamente entre este punto y este GND, voy a tener mucho más que 10. Porque estoy sumando esta tensión, la que cae acá, la que cae acá, y ahí me va a dar un extra. Entonces, si yo voy a tener 20 y pico de volts en este punto, alimentado con 12, ustedes ya estarán imaginando que tengo que elevar la tensión con algo. Y es así. Tenemos un punto acá más de control, y después acá lo que tenemos es un capacitor, que se conecta acá, y tenemos un diodo Jotky, que alimenta este capacitor. Y esto que está acá, esto va a, por ejemplo, BCC, y acá tenemos 12 volts nuevamente. Esto que está acá es el bootstrap, el diodo y el capacitor. Y esto se hace para que podamos tener un canal N en lo que venía de ser HiSide, en la parte de arriba. Si no tenemos que tener un PEMOS. Entonces, eso es lo que hacemos. Esto yo ya hice videos de DriverFet, donde explico esto mucho más en detalle, para que le interese verlo. Pero bueno, lo digo ahora porque está en el circuito. Después tenemos, bueno, obviamente una tierra, y tenemos una entrada. En el caso del 2111, tiene una entrada. Y esa entrada única que tiene, hace que esto trabaje de manera complementaria. O sea que anda uno, después anda el otro, después anda uno, después anda el otro. Cuando tengo un 1 acá, cuando estoy en esta parte del 1, anda este. Cuando estoy en esta parte del 0, anda este. Y así todo el tiempo. Hay otros Driver, como el 2301, que tiene dos entradas. Y esas dos entradas ya hay que ponerle, si tenemos dos entradas independientes. Por ejemplo, esta es entrada 1. Y esta es entrada 0. Si las tengo así, yo tengo que hacer que una de las dos esté desfasada. Si quiero tener una entrada simple. Porque necesito tener sí o sí el desfasaje. Otra opción es que una de las dos venga negada adentro del propio Driver FET. Y en ese caso las puedo unir. Porque cuando tengo un 1 actúa este, y cuando tengo un 0 actúa esta. Entonces ya lo hace automáticamente. Pero bueno, depende del Driver que usan. En mi caso, el 2111 tiene una sola entrada, lo cual me facilita mucho las cosas. Así que esto es todo. Esta es toda mi interfaz de potencia. Un Driver FET con dos transistores tipo half-rich, con dos capacitores para compensar la tierra virtual, trabajando con una fuente simple. Ahora, este soporta el IR2111. Tiene una V máxima, creo que era de 20 volt. Si no me equivoco, 20-21 volt. Lo cual yo no puedo meterle más de 21 volt. Lo cual, después vamos a ver en detalle el circuito en la computadora para que lo vean bien. Pero si yo alimento todo con 12 volt, no hay problema. Ahora, si yo quiero alimentar esto, por ejemplo, para sacarle más potencia al amplificador. Lo quiero alimentar con 50 volt. Porque es completamente válido. Yo esta parte no la puedo alimentar con más de 20. O sea que tendría que tener dos fuentes. O una fuente de 50 volt con un regulador que me baje a 12 para este circuito. O a 20, o a 15, o a lo que sea. O dos fuentes separadas. Yo usaría una fuente sola de 50 volt con un regulador para este Driver FET. Ahora viene la otra parte divertida, que es la que tiene bastante análisis. ¿Cómo hago yo para convertir una señal senoidal, que puede ser una senoidal o audio, en un PWM? Bueno, ahora tengo que tener un circuito de conversión. Que tome audio y lo convierta en PWM. Que el PWM lo vamos a inyectar acá. Y después esto se encarga de inyectarlo en la bobina. Tenemos que ver qué valor de L y de C tenemos que usar. Según tenemos unas fórmulas para usarlo. Yo voy a dejar en la descripción los archivos de todo este proyecto. Y unas notas de aplicación de Texas Instrument que les da muchas fórmulas para calcularlo. Igual yo en el diagrama ya puse la fórmula y los resultados finales para nuestro circuito. Porque obviamente el valor de inductancia y capacitancia dependen de la frecuencia de trabajo PWM. Yo voy a trabajar, por ejemplo, con 60 kHz. Tengo que tener una frecuencia tal que el corte, en los menos 3 dB, esté en una frecuencia de corte de 60 kHz. Para que me saque todo, es un paso abajo. Me saque todas las frecuencias generadas por PWM. Las elimine lo máximo posible. Y no las transfira al parlante porque si no, lo que transferimos es distorsión y ruido. Entonces, esta es la etapa de potencia. Ahora vamos a ver la etapa de control, que es bastante interesante. Para la etapa de control, lo que yo estoy usando es una fuente de switching. Podría usar el MC34063. Podría usar el SG3524. Puede ser cualquiera. Pero en este caso voy a usar el TL494. ¿Por qué voy a usar este integrado? Bueno, porque este integrado adentro tiene varios bloques. Por ejemplo, vamos a definirlo rápidamente. Para tener una idea de lo que estamos hablando. Bueno, en realidad para definirlo tendría que ver el datasheet. Que me lo ha definido, más lindo. Y bueno, lo que tenemos básicamente son dos comparadores. Tenemos dos comparadores. Dos comparadores con sus entradas respectivas. Tenemos después acá otro comparador que toma las señales de salida. Bueno, en el medio hay un diodo, un par de cosas, pero no importa. Esto también sale para afuera como feedback. Después tenemos, este es el comparador de PWM. Lo que yo les había comentado antes. Comparar el diente de sierra con la señal que yo inyecto y demás. Esto que está acá viene dado por otro comparador que tenemos acá. Bueno, ahora lo voy a explicar un poco mejor. Este otro comparador nosotros... Bueno, esto lo tiene una fuente acá. Tiene un par de cosas que tiene adentro del datasheet. Que sería mucho mejor mostrárselos de manera correcta. Acá tenemos el generador de diente de sierra. Dos pines más. Lo que hay es un flip-flop. El típico flip-flop de toda la vida. Tenemos acá la entrada de reloj. Tenemos Q y Q negado. Unas con puertas AND o NAND, no me acuerdo. Y acá hay unas NOR. Bueno, esto tiene una razón de ser. No es que está así porque sí, porque nos gusta. Tiene una razón de ser. Esto viene Q y Q negado. Y acá tenemos unos transistores. Estos transistores son NPN y tienen todos los pines hacia afuera. Así. Esto vendría a ser una especie de... Esto vendría a ser el TL494. ¿Por qué lo detallo? Bueno, porque este integrado, a diferencia de otros de fuente, esto sale para afuera, tiene la posibilidad de controlar casi todo. Entonces yo tengo un generador de diente de sierra, que tengo para eso un capacitor y una resistencia, un circuito RC. Acá voy a poner una resistencia... Bueno, al revés lo hice. Acá voy a poner una resistencia a masa. Acá voy a poner un capacitor a masa. Según estos valores, va a ser la frecuencia en la que oscile. Yo quiero oscilar a 60 kHz. Después lo vamos a ver, pero hay una curva en el datasheet que nos muestra, según el valor del capacitor que le ponemos y demás, nos muestra unas rectas que nos dicen, bueno, la frecuencia que tenés con esta resistencia y con este capacitor es tal. Pero más o menos es eso. Después tenemos algo bastante importante. Es el dead time control, ¿no? Que es el del tiempo muerto. Les voy a explicar ahora de qué se trata. Dos comparadores, podemos usarlos o no. Este es el feedback. Acá tenemos una vref. Acá tenemos alimentación. Y acá tenemos un control. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a verlo resumido para no estar tres horas, porque si no tendría que hacer un video del 494, si quieren. Pero bueno, este lo voy a hacer más resumido. Primero, vref es una referencia de tensión. Por ejemplo, 5 volt. Yo entro acá hasta 41 volt o 45 volt. Supongamos 45 volt. Y adentro tiene un regulador, por ejemplo, un LDO, que me saca 5 volt. Estos 5 volt son buenos porque los voy a usar para el resto de las polarizaciones de acá. Después tenemos dos comparadores que podemos elegirlos como nosotros querramos. Yo lo que estoy haciendo es conectar, por ejemplo, uno de los comparadores, no importa cuál. Lo voy a conectar así, con el feedback. Esto es un seguidor de tensión. Como ya conocerán, es un típico seguidor de tensión. El buffer, el típico buffer que ustedes hacen así. Este es el buffer de tensión que ustedes ya conocen. El típico de toda la vida. En esta que está acá, que me sobra, en realidad no me sobra nada. En este que está acá, lo que voy a hacer es la entrada. Vamos a poner un capacitor de entrada, una resistencia. Y este es audio, como se puede leer ahí. Yo entro con audio por acá. Esto es un seguidor de tensión, lo cual lo que tengo en la entrada, lo mismo lo tengo en la salida. Lo meto acá, lo inyecto al PWM y me genera ciclo de trabajo. Después, este no lo uso, pero como no lo uso, uno de los pines lo voy a poner a masa. Y el otro pin lo voy a poner a VREF. Lo voy a conectar acá, porque no lo uso, básicamente va a quedar así. Después tenemos el DTC. ¿Qué es lo que hace el DTC? Bueno, el DTC, cuando yo tengo, por ejemplo, hacemos un paréntesis acá en este cuadradito. Yo tengo una señal PWM. Obviamente, ciclo de trabajo, puede tener este ciclo de trabajo, puede tener un ciclo de 50%. Lo que define el DTC es el mínimo ciclo de trabajo que yo le puedo dar. Si yo agarro y le pongo, por ejemplo, dos bolas acá, me lo va a setear como mínimo 50%. Menos de ahí no puedo llegar. Y eso es una manera de control que tiene el TL494 para que no nos pasemos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me paso con la tensión de entrada que entra acá el PWM, si yo me paso el valor, no me deje los MOSFET, por ejemplo, los dos cerrados haciendo un cortocircuito, por ejemplo. Pero bueno, no importa. El TL494 acá tiene una pilita, una pilita que dice 0,1 volt. Y lo que hace es ponernos una tensión de 100 milivolts para que nunca tengamos 0 volt en el DTC. Porque si yo tendría 0 volt, lo que pasaría es que me quedarían cerrados los MOSFET y haría un cortocircuito en la salida. Entonces yo tengo 0 como un volt. Lo cual yo esto lo puedo poner a masa. Y es lo que voy a hacer. Voy a poner a GND. Yo lo pongo a GND. Acá el DTC va a tener 100 milivolts. Los 100 milivolts van a hacer que yo tenga todo el rango. O sea, yo puedo trabajar desde acá, del ciclo de trabajo así, hasta un ciclo de trabajo mucho más cerrado. ¿Se entiende? Tengo un ciclo de trabajo muy chiquito y un ciclo de trabajo muy grande. Eso es lo que me permite el DTC a masa. Si yo quiero trabajar solamente el 50% para arriba, le tengo que poner un valor de tensión más alto. Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es otra cosa. Como yo quiero, lo mismo que pasaba en... Voy a borrar esta parte para usar el pizarrón. Pero en el amplificador de audio clase A, nosotros teníamos una recta de carga. Y queríamos que el punto Q se mantenga por acá. Que se mueva con esta flechita para arriba y para abajo. Pero que no llegue a tocar esta parte ni esta parte porque si no hace corte y saturación. Y no quiero, me recorta la señal. Entonces yo quiero que se mueva por acá el punto Q. Lo mismo me va a pasar con el ciclo de trabajo. Yo quiero que el ciclo de trabajo, que esté al 50%, cuando yo le meta una señal, este ciclo se mueva, se achique hasta acá o se agrande hasta acá. Pero nunca llegue hasta el cero o hasta el máximo. Porque si no me va a pasar lo mismo, me va a recortar en la salida. Entonces, ¿cómo hago para que se mueva solamente en esta parte? Bueno, lo que yo necesito es que esté siempre al 50%. No lo puedo hacer con el DTC porque si no, no me dejaría ir para abajo. Como yo quiero que del 50% vaya para atrás, el DTC no me lo permitiría. Me permitiría ir para adelante. Entonces, yo lo que hago acá es poner un divisor resistivo. Dos resistencias, una masa y una ABRF. Por ejemplo, 5 volt, dos resistencias iguales. 10K y 10K. 10K y 10K nos va a dar en este punto la mitad de la tensión. 5 volt, 2,5 volt. Entonces yo estoy montando una alterna en una continua. De esa manera me queda siempre acá. Lo vamos a ver en el laboratorio, que yo le pongo un potenciómetro y esto se mueve para la derecha o para la izquierda según muevo el potenciómetro. Pero eso es lo que yo hago. Entonces yo acá le pongo un potenciómetro o dos resistencias. Entonces de esta manera, ahora lo que tengo que hacer es venir acá y configurar esto. Yo lo que voy a hacer es ponerlos los dos a masa. Acá le voy a poner una tensión de colector. Y esto le voy a poner, por ejemplo, a 12 volt. Y acá tengo mi salida. Output. Entonces, ¿cómo hago yo para que haga esto? Bueno, acá tengo un pin de control. Depende de donde yo conecte este pin de control, va a ser lo que va a pasar. Esto me parece que acá iba otra cosa. Así. Sí, iba ahí. Bueno, si yo acá tengo un flip-flop que tiene Q y Q negado, obviamente va a ser complementario. Cuando yo entre con un clock va a ser así. Si yo hago esto así, esto es una compuerta AND. Esto es una multiplicadora. Donde hay un 1. Si yo tengo 1 acá. Supongamos que tengo un 1 en este pin. Un 1 en cada una. No pasa nada. Como está multiplicando por 1, deja pasar todo lo que esté haciendo el flip-flop para el otro lado. Y esto como es una sumadora, no le importa y lo deja pasar igual. Ahora, si yo acá le pongo un 0 en lugar de un 1. En el control le pongo 0. Acá le pongo un 0. Lo que va a pasar es que todo lo que multiplique por 0 da 0. Lo cual acá voy a tener siempre 0. Entonces lo que va a hacer es agarrar esta señal y mandarla a la salida. ¿Qué es lo que hace el control entonces? Control A1 hace que estos transistores se muevan de manera complementaria. Control A0 hace que se muevan en paralelo. Obviamente va a duplicar la frecuencia según cómo se muevan. Entonces yo lo que hice fue agarrar este pin de control y lo puse a GND. Porque no me interesa que sea complementario porque yo después saca los 1 y saco una señal única. Y esta señal única es la que yo inyecto en el driver FET y hago la magia del amplificador clase D. Es muy sencillo. Vamos a ver en detalle el circuito ahora para que lo puedan ver. Pero básicamente acá lo que yo podría agregar si quiero es un operacional como preamplificador de audio. Por si la señal es muy débil. No, porque yo esto también para que me dé más potencia tengo que excitarlo más la tensión. Yo tengo 5 volt y 2,5. 2,5 más 1 volt va a ser 3,5 volt menos 1 volt 1,5 volt. O sea de 1,5 a 3,5 tengo 2 volt de GAP. Y para tener 2 volt pico a pico, o sea un MP3 o un celular no nos da tanta tensión de salida. Entonces tengo que poner un amplificador operacional para elevar la señal de audio a una señal más alta. Pero vamos a poner el inyector de señales, el generador de funciones y vamos a verlo también en el osciloscopio. Así que vamos a ver ahora el circuito. Bueno, acá estamos en la computadora como pueden ver. Tenemos el circuito, vamos a explicarlo un poquito más en detalle. Bueno, acá tenemos primero la parte del TL494. Como podemos ver la salida del colector viene hacia el IR2111. Y el driver FET que tenemos acá tiene el diodo Schottky con el capacitor de un microfaradio para hacer el bootstrap. Y poder elevar la tensión de este canal N que tenemos acá arriba, como decíamos antes. Las dos resistencias de los gates. Y después en la salida tenemos la bobina, el capacitor. En paralelo tenemos lo que viene a ser el parlante. Y los dos capacitores de 1000 microfaradios que son para hacer la masa virtual que hablamos en la teoría. Después en la entrada tenemos 4K7 y 4n7 que son 60 kHz aproximadamente. Unimos los colectores para sacar acá, bueno con este pull up sacamos el PWM. Unimos los emisores y los ponemos a masa junto con GND. Después tenemos los pines de capacitor y resistencia que los vimos recién. La referencia, o sea nosotros alimentamos con 12V, por ejemplo acá tenemos 12V y acá tenemos una tensión por ejemplo de 5V. Esta referencia que tenemos acá entra al comparador que no usamos y entra, y perdón, y del comparador que no usamos que es este, también lo ponemos el otro pin a masa como podemos ver acá. Después tenemos el dead time control que también lo tenemos a masa porque dijimos que teníamos la mayor excursión en el ciclo de trabajo. Y el output control que es para que trabaje de manera simultánea las dos salidas de los dos transistores a masa también. Esto lo vimos en la teoría. Después tenemos acá lo que viene a ser el feedback que era el pin donde se unían los dos operacionales, las dos salidas. Lo tengo conectado a una entrada porque lo que estoy haciendo es un seguidor de tensión, un operacional típico seguidor. Y esta entrada es la entrada de señal que viene por acá acoplada por un capacitor y tenemos este potenciómetro que lo que hace es movernos el ciclo de trabajo para arriba y para abajo para dejarnos en el 50%. Esto es todo el circuito y es muy básico. Tengo acá por ejemplo BCC y BCC y después tengo 12V en todos lados. ¿Por qué? Bueno, por lo que les comentaba antes que esta parte lógica la puedo alimentar hasta 20V por el IR2111, pero esta parte la podría alimentar con 100V si quiero. Obviamente viendo las tensiones de los capacitores también, para que no nos explote nada en la cara. Y acá tenemos los cálculos. Ahora les voy a mostrar un poco más. Si vamos a esta carpeta, esta es la que yo les dejé en el Mega que les dejé en la descripción. Tenemos acá todos los archivos Altium, obviamente. Después tenemos el circuito, el mismo que ya vimos recién. Tengo una captura por si lo quieren ver en un JPG que es más fácil. Está también obviamente el PDF, ¿no? Para el que le interese lo tiene el PDF acá. Y después tenemos algunos datasheets. Por ejemplo, el IR2111. El IR2111, si lo agrandamos un poquito más. Acá tenemos que es un driver fit que funciona hasta 600V. Que el rango de los gates va entre 10 y 20. Bueno, es un driver fit típico. Esto es lo que teníamos recién. No tiene mucha más ciencia. Pero ojo que los 600V van acá. Fíjense en que van en los transistores MOSFET. Después yo acá tengo una BCC que tengo que respetar. Por ejemplo, la BCC dice que es hasta 25V. O sea, yo le podría poner hasta 25V para alimentarlo. Básicamente es eso. Después tienen otras cosas, si quieren ver, qué sé yo. Acá tiene el diagrama interno. Fíjense que tiene una sola entrada. Y a partir de esta entrada tiene una entrada directa y una negada. Lo cual es bastante bueno que tenga una sola entrada. Porque no necesito hacer cosas raras por afuera. Eso es bastante interesante. O sea, que ténganlo en cuenta si les interesa. Después, obviamente, tengo el del TL494. Que bueno, yo lo abrí acá porque quería mostrarles esto. Este es el diagrama interno que lo vimos en el pizarrón. Pero les voy a dejar una imagen. Que es esta que está acá. Que si la abrimos es el diagrama interno. Con las conexiones que tengo en el circuito real. Podemos ver acá. Los colectores unidos con el pull up al positivo. Está la salida PWM. Tenemos los emisores unidos a masa. Es un emisor común, básicamente. Tenemos el control a masa. Porque el control hace que, como podemos ver acá. Yo obtengo ceros en estas dos compuertas multiplicadoras. Cualquier cosa multiplicada por cero da cero. Lo cual acá voy a tener cero en los dos. Pero como suma, no me importa que tenga. Porque cualquier cosa que le sume cero es cualquier cosa. El cero no juega. Y pasa directamente desde la entrada de flip-flop o la salida de esta OR. Entonces el flip-flop no lo usa con esto a masa. Entonces tengo una salida en paralelo y no complementaria. Que está bueno. Tengo el oscilador, diente de sierra. Como veíamos antes. El capacitor y la resistencia. Acá tengo el comparador principal. Este comparador, fíjense en que... En realidad no es el principal. El principal es este. PWM. Este es el comparador de Dead Time Control. Que tiene acá, por ejemplo, los 100 milivolts que les comentaba antes. Lo cual si yo pongo esto a masa, mínimo va a tener 100 milivolts para que no me queden saturados los transistores. Entonces yo puedo tener todo el rango del ciclo de trabajo disponible para que yo lo use como yo quiera. Y después acá tenemos el comparador del PWM que compara el diente de sierra con la señal que yo quiero meter la senoidal. O la señal continua en el caso de la fuente, si lo hago una fuente. Tengo. Entonces. Un comparador de error que no uso es este. Pongo una entrada a masa y la otra entrada la pongo acá al feedback. Perdón. A la referencia. Es el cable verde. Que la referencia viene de un regulador. Acá tengo la entrada. Alimentación. Regulo. Salgo por referencia. Y este comparador no se usa. Está puesto así para... Es la buena práctica de no usar un comparador. Hay que polarizarlo igual. O un operacional. Si ustedes no usan un operacional, lo tienen que también polarizar. Y este sí lo uso. Y fíjense en lo que hago. Pongo el pin inversor conectado por este naranja al feedback. El feedback no es más y nada menos que la salida. Lo cual es un seguidor de tensión. Y este IN1 que es acá en la entrada no inversora. Tengo la entrada de audio. Que también tengo un divisor resistivo. Que es para polarizar a veces sobre 2. Estas restencias 2 son iguales. Entonces si acá tengo 5 volt en la referencia. Que viene del cable verde. Tengo 10K y 10K. Tengo 2,5V en este punto. Me mantiene en el 50% del ciclo de trabajo. Y después me lo mueve para arriba o para abajo según la onda senoidal. Eso es todo lo que hace. Lo que quiero ver es cuánto era la referencia. Porque no me acuerdo. Dejo acá también la nota del TL494. Pero básicamente es lo mismo. Ah, acá tienen el gráfico de frecuencia. Como podemos ver. Yo había puesto 4,7 nanofaradios. Acá tengo un nanofaradio en esta recta. 4,7 está más para acá. Le puse 4,7K. 4,7K está más o menos por esta línea acá. Y si lo llevamos hasta arriba. Y bueno, tenemos acá en esta línea este corte. Bueno, más o menos tenemos 60 kHz. Yo lo medico a los hiloscopios. Así que es más o menos lo que tenemos. Lo que quiero ver es la referencia. Ah, acá. Output Reference. 5 volt. Está bien, estaba lo cierto. Eran 5 volt. Así que bueno, este es el circuito. Ah, no, me faltó algo. Les dejo esta nota de aplicación. Que es de Texas Instrument. Como pueden ver acá. Es para diseñar filtros LC para amplificadores clase D. Está diseñada para esto. Y acá tenemos la fórmula. Estas dos. Por ejemplo. L es la resistencia de carga. Que en nuestro caso. La resistencia de carga se divide por 2. Por el tipo de circuito que estamos usando. Por la raíz de 2. Sobre omega. Que omega es 2 pi f. Y después lo digo para el capacitor. 1 sobre omega de RL raíz de 2. Estas dos fórmulas. Yo las tengo acá en el Altium. Las tengo acá. Y bueno, acá tenemos la misma fórmula. Y lo que yo hago es darle valores. Obviamente. 4 ohms por la raíz de 2. Sobre 2 por pi por 60 kilohertz. Me da 15 microhenry. Que es lo que tengo puesto acá. Y para el capacitor. Teníamos la otra fórmula. Que era 1 sobre 2 pi f. RL por raíz cuadrada de 2. Lo cual lo mismo. 60 kilohertz. Bueno, acá 470 nanofaradios. Estos son los valores que tengo que poner en el LC. Para hacer el pasabajo. Que elimina lo que viene a ser el PWM. O lo máximo posible el PWM. Para que no se inyecte en el parlante. Obviamente. En el circuito donde está. Acá. Yo esto. Para agregar. Que tenga más Q. Acá se ve el factor de calidad. El Q del filtro. Yo debería agregarle más instancia. Debería agregar distinta cantidad. De LC. Para aumentar el orden del filtro. Y que atenúe mucho más. Lo que viene a ser el PWM. Porque yo no quiero que me meta PWM en el parlante. Pero como el PWM también es de 60 kilohertz. No lo voy a escuchar. Aunque lo meta en el parlante. Pero. Ahí está el problema. Si yo pongo 60 kilohertz. Y se filtra mucho de esos 60 kilohertz al parlante. Lo que va a pasar es que el parlante. No lo vas a escuchar. Porque esos 60 kilohertz. Pero. Va a estar consumiendo energía. Lo cual es. Lo que hace esa energía consumida. Es que. El parlante caliente sin necesidad. Y aparte. También lo que hace. Es que. El amplificador clase D. No sea tan eficiente como queremos. Porque lo bueno del amplificador clase D. Es que es eficiente. Así que. Vamos a ver el laboratorio ahora. Cómo. Cómo funciona todo esto. Bueno. Acá estamos. En el laboratorio. Como podemos ver. Tenemos el osciloscopio. Tenemos. Todo el circuito montado. Ya vimos la teoría. Así que básicamente. Esto debería ser bastante sencillo. Ahora lo que tenemos acá. Arriba de la mesa. Les voy a pasar a explicar. Para que vean lo que tenemos. Bueno. Básicamente es. Vamos a empezar de atrás para adelante. Bueno. Tenemos acá. La bobina. Y los capacitores. Todo esto para lograr. La inductancia. Y la capacitancia. Que calculamos antes en la teoría. Tenemos los dos transistores. En este caso son IRF840. Pueden ser cualquier otro canal N. Bueno. Más o menos. Según lo que vimos en el circuito. Después tenemos acá. El IR2111. Puede ser el 2103. Puede ser otros. Driver Fet. Usé este. Porque es el que tenía arriba de la mesa. Pero puede ser cualquier otro. Lo cual. En esta parte. Tenemos terminada. La parte de potencia. Tenemos acá los dos transistores. Perdón. Los dos capacitores. Que son para. Hacer la. 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 Sobre 2. Porque es un half reach. Esto no es un puente completo. Es un medio puente. Con dos transistores. Y para. Tener un punto medio de tensión. Ponemos dos capacitores. También en serie. Y el punto medio. Es el GND. Para nuestra carga. Que en este caso. Es el parlante que tengo acá. Después. Del otro lado de la placa. Lo que tenemos es el TL494. Como vimos en el circuito. Básicamente. Tenemos. Bueno. El. Está en control. Lo tenemos puesto a masa. Porque elegimos. Directamente. Que arranque con los 100 milivol. Desde cero. Pero no. No va a haber problema con eso. Porque acá tengo un potenciómetro. Que es para. Modificar el vías. El vías. Es la polarización. Lo que yo hago con este potenciómetro. Como veíamos en la teoría. Es poner en el punto medio. El ciclo de trabajo. Si yo lo pongo. A masa. A GND. Lo que va a pasar. Es que. Me va a poner el ciclo de trabajo. Lo más bajo. Y si lo pongo al máximo. Me va a poner el ciclo de trabajo. Lo más alto. Y yo quiero. Al igual que en un circuito. Por ejemplo. Un clase A. De un transistor. Quiero que el punto cueste en el medio. Yo quiero que el ciclo de trabajo. Este en el medio. En este caso. Después tenemos. La entrada acoplada. Acá con esta resistencia. Este capacitor. La parte de audio. Y después tenemos la salida. Con los dos transistores. Del Tele4-94. En paralelo. Básicamente. Conectado. Lo que vendría a ser el emisor común. Y bueno. La salida de acá. De los colectores. Va directamente conectada. A la entrada del. Driver FET. Lo que tenemos. No hay mucho más. Acá tengo un viejo. MP3. Bastante viejo. Que bueno. Es algo que. Que lo vamos a usar para. Poner música y probar. Por otro lado. La música que tengo acá. Es teóricamente. Libre. Sin licencia y demás. Pero bueno. Espero que no. No me la bloquee en la música. Porque cuando la música tiene licencia. Te bajan el volumen. Es música sin licencia. Pero bueno. Son cosas que. Pueden llegar a pasar. Voy a conectar el osciloscopio. Para que se pueda ver. El ciclo de trabajo y demás. Que es una de las cosas más interesantes. En realidad. Porque. El resto de las cosas. Son bastante sencillas. Y en este caso. Lo bueno. Es ver como varía el ciclo de trabajo. Según la música. Bueno. Lo que voy a hacer ahora. Es prenderlo. Yo esto lo estoy alimentando ahora. Con 20 volt. Hay que tener en cuenta una cosa. El IR. 2111. Soporta hasta 20 volt. El TL494. Soporta hasta 45 volt. Si no me equivoco. Y la parte de los drivers. De los transistores. Modfet. En realidad puedo darle. Hasta que me soporten los transistores. Lo cual. Estos IRF840. Son de bastante tensión. No voy a llegar nunca. Al límite. Acá tengo. Sí. Capacitores de 25 volt. Lo cual no podría poner más de 50. Porque están en serie. Pero yo lo voy a empezar a poner. En 12 volt. ¿Por qué 12 volt? Bueno. Porque 12 volt. Es una tensión que está bastante buena. Que básicamente. Es bastante útil para muchas cosas. Así que lo voy a prender. Ahí lo prendemos. Como podemos ver. Tenemos el ciclo de trabajo. En el osciloscopio. Tenemos 53 kHz. Bueno. En realidad eran 60. Pero. Tal vez uno mete el dedo ahí. Y demás. Y qué sé yo. Con el potenciómetro. Yo varío el ciclo de trabajo. ¿Hasta dónde? Hasta cero. Bueno. En realidad. Hasta el dead time. Pero. Yo lo voy a dejar en el 50. ¿Por qué? Porque al tener 50%. El 50% del ciclo de trabajo. Como podemos ver acá. Yo lo que estoy haciendo. Es que esto se pueda mover. Tenga excursión para arriba y para abajo. Sin que llegue a los límites. Porque si llega a los límites. Un transistor va a quedar abierto. Otro va a quedar cerrado. Y va a quedar mucho tiempo ahí. Y no va a. O sea. Se va a saturar. Se va a escuchar mal la música. Básicamente. La verdad que se escucha bastante bien. Así que lo voy a prender. Lo voy a poner. En poco volumen. Porque no queremos que arranque con mucho volumen. Igual le puse 12 volt. Ahora les voy a explicar otra cosa más que es importante. Tengan en cuenta. Lo siguiente. Esto es un half fridge. Conectado. A dos capacitores en serie. Para tener un punto medio de una masa virtual. Básicamente. Es el medio puente. Con la parte capacitiva. Que es una. En realidad es una topología. Estándar de medio puente. No es que esto lo estoy inventando yo. Esto existe así. Pero. Tengan en cuenta la potencia. Porque yo veo que en internet. Hay muchos que dicen. 8000 watts. 500.000 watts. Con el clase D. Bueno. Primero. O sea. La verdad de las cosas como son. Para tener la máxima potencia. Tenemos que tener un full bridge. O sea. Cuatro transistores. Esta etapa. Por dos. La bobina. Y el capacitor no. Pero los dos transistores. Y el driver FET. Debería ser por dos. Y de esa manera. Yo puedo trabajar. Con fuente simple. ¿No? Con una alimentación simple. Y puedo. Tener más potencia en el circuito. Si yo trabajo con half bridge. Lo normal. No sería poner estos dos capacitores. Para hacer una tierra virtual. Lo normal sería alimentar todo el circuito. Con una tensión simétrica. Más menos 25 volt. Más menos 50 volt. Por ejemplo. De esa manera. Yo puedo trabajar mejor. El ciclo de trabajo. De salida y demás. Y va a quedar mejor. La SPWM. Que estoy haciendo. Que es una senoidal. En realidad. Senoidal es el inyecto senoidal. Si no. Es audio. Pero es una PWM. En función de la señal de entrada. Que yo estoy poniendo acá. Analógica. Lo cual eso me trae por consiguiente otra cosa. Para poder extraer mucha potencia de esto. Porque esto trabaja más o menos. Como una fuente switching. O sea. Yo tengo un ciclo de trabajo. Vario una tensión. Según el ciclo de trabajo que tengo. La tensión de salida varía. Según el ciclo de trabajo. Pero tengo un límite. El máximo ciclo de trabajo. O el mínimo. O sea. Yo tengo un límite de tensión. Para arriba. Y un límite de tensión para abajo. Ahora. Para tener más tensión. Porque esto no es un flyback. Un step up. O un boost converter. No es un elevador de tensión. Esto no es una fuente tampoco. Podría verse como un derivado. Si lo queremos analizar así. Pero. Yo no estoy elevando. Ni haciendo nada raro. Yo lo que estoy haciendo acá. Es. Modular básicamente. El PWM. Para. Después pasarlo por un filtro pasa abajo. Y convertirlo en una senoidal. ¿No? Es lo que estoy haciendo. Pero tengan en cuenta una cosa. Si yo necesito. Una potencia. Elevada. De salida. De audio. Lo que tengo que hacer. Es poner. Tensiones elevadas. En los transistores. Por ejemplo. Hay muchos circuitos comerciales. De clase D. Que trabajan con más o menos 100 volt. Por ejemplo. Son 200 volt. Es mucha tensión. Lo cual en algún momento. Vamos a tener una tensión alta. En el borne del parlante. Tengan en cuenta eso. Porque. Con 12 volt. No podemos hacer magia. Esa es la realidad. Entonces. Es algo que quería decirles. Y otra cosa es la bobina. La bobina se calienta. Y se satura el núcleo. ¿Por qué lo digo? Porque yo antes probé una bobina. De las que vienen. En las fuentecitas estas de. Las LM2596. Las fuentecitas estas. Switching. Que venden en Mercado Libre. En todos lados. Los módulos. Y se recontracalentó. Se saturó. Y me deformó la señal de salida. Lo cual genera todo lo que. Lo que genera eso. Es ruido. Saturación en el parlante. Distorsión. Cosas que no queremos. Entonces. Le tuve que poner esta bobina. Para que. No se sature tan fácil. Porque el núcleo es más grande. Permite. Las líneas de campo. Y demás. Mayor cantidad. Y bueno. Eso a mí me sirvió. Ahora. El circuito está. En pausa. Yo no estoy haciendo nada. No sé qué está haciendo. Bueno. Lo volví a poner en pausa. Es más. No sé si anda o no. Ah sí. Está enchufado. Está prendido. Porque está el osciloscopio andando. Lo que yo voy a hacer ahora. Es darle al play. Para que vean ustedes. Acá tienen el parlante. A ver. Qué está haciendo. Voy a dar volumen. Porque no tiene volumen. Bueno. Ahí está. Ahí está. La música. Bueno. Se está moviendo. Acá. No sé si lo llegan a ver. Si se aprecia. Que se está moviendo el parlante. Estoy con 11 volt. En realidad. Podemos ver. El PWM. En el osciloscopio. Como se mueve. Dentro del rango que yo le di. Si yo cambio la polarización. Miren lo que pasa. Lo pongo. Más cercano. A un ciclo de trabajo. Más bajo. Satura. No se escucha bien. Recorta. Lo mismo. Si lo subo. Hacia el límite superior. Como podemos ver. Lo cual. Lo interesante de esto. Sería tenerlo más o menos. Por el 50% del ciclo de trabajo. Que de hecho. Es lo que dice acá. Así que no está mal. Ahí le bajé el volumen. Puede ver que la excursión. ¿No? La parte dinámica. Es más corta. ¿No? Si yo le subo el volumen. Esto aumenta. Ahora. Yo tengo el volumen al máximo. Y la potencia. O sea. El parlante se mueve. Yo creo que con los graves se mueve. Pero la verdad. Que no es tanta la potencia. Igual yo lo que te voy a hacer. Es subirle la tensión. Lo que yo le decía antes. Ponerle al puente. Más tensión. Le voy a bajar un poco el volumen. Para que no moleste. Porque me molesta a mí. Pero bueno. Lo voy a llevar a 20 volt. Por ejemplo. ¿Por qué lo llevo a 20 volt? Y no lo llevo a más de 20 volt. Por el IR. 21-11. Que según el Daji dice que soporta 20 volt. Si yo lo que quiero es subir la tensión. Lo que hago es hacer dos alimentaciones. Como vimos en el circuito. Teníamos una tensión de 12 volt. Para la lógica. Y para el driver Fett. Y una que decía BCC. La BCC alimenta solamente. Los dos transistores. Y los dos capacitores. Lo cual yo podría ponerle 50 volt a esta parte. Y 12 volt a esta parte. Y no habría ningún problema. Así que bueno. Ahí lo subí a 20 volt. Se puede ver también que aumentó la amplitud. De salida. Bueno yo lo veo bastante bien moviéndose acá el parlante. No sé si ustedes lo veían. Se mueve bastante bien. Pero bueno. Es algo que me pareció interesante mostrárselos. Porque la verdad que es bastante bueno. Suena bastante fuerte. Más de lo que yo esperaba que suene la verdad. Lo que voy a hacer ahora es sacarle esto. Y le voy a poner. Lo que viene a ser el generador de funciones. Porque vamos a inyectar una señal. Para ver por ejemplo. Cómo se mueve el parlante. Que es algo que todo el mundo le gusta ver en estos clases D. Así que vamos a hacer eso. Bueno. Acá puse el generador de funciones. De manera medio improvisada. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a buscar una masa por algún lado. Una masa que no comprometa. Ningún circuito. Obviamente. Por ejemplo. Esta. Vamos a dejar esto por acá afuera. Y ahí nos metemos. Directamente. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos. 100 Hz. Vamos a bajar un poco. No. Vamos a dejarlo ahí. Frecuencia de 100 Hz. Pero si tenemos un ball pico a pico. Es una burrada. Así que vamos a bajarlo a 100 mV. Para arrancar por abajo. Y vamos a darle play. No sé si lo están escuchando. Y en el osciloscopio. No sé si se llega a estar viendo. Pero yo le voy a hacer un poco la atención. Bueno. Ahí en el osciloscopio claramente se ve. La señal. ¿No? Estoy en un ball pico a pico. Miren cómo se ve en el osciloscopio. Y acá se está moviendo. Le voy a bajar la frecuencia. Solamente. Para que ustedes lo disfruten ahí. Y vean cómo se mueve. No sé si se llega a ver. Bueno. Ahí tiene 50 Hz. Y yo creo que se ve bastante bien el parlante. Bueno. Se escuchó bastante bien. No quiero tampoco aturdirles la cabeza con esto. Pero se escuchó bastante bien. Temperatura. Nada. Frío. Frío. Y esto está calentito. La bobina está calentita. Y los transistores están fríos. Que es normal. Porque el driver FET. Hace que. Los transistores saturen bien. ¿No? Que no estén mucho tiempo en una transición. Y no generen calor. Lo cual. Está buenísimo. Porque estos disipadores son de juguete. Y sin embargo. Está funcionando bien el driver FET. Lo que sí calienta un poco es la bobina. Obviamente. Pero bueno. O sea. Tenemos que poner un núcleo más grande ya. Lo que pasa que. Nada. Esto está bueno. La verdad que se escucha bastante bien. ¿No? Como veredicto. Si lo queremos ver así. Se escucha bastante bien. Se podría hacer una etapa estéreo. Lo que pasa que a mí. Lo que me gustaría hacer. Es directamente hacerlo bien. Como hay que hacerlo. ¿No? Ponerle una fuente simétrica. Y poner una salida. Del tipo. Full bridge. No half bridge. Como está acá. Un puente completo. Con cuatro MOSFET. Y ahí la cosa cambia. Pero si ya está calentando así. Con esta bobina. Voy a tener que ponerle. Un núcleo bastante. Bastante más grande que este. Porque si no. Nada. Se va a saturar el núcleo. Y va a deformar la señal de salida. Que no queremos que pase eso. Así que bueno. Me parece que está bastante interesante el video. O sea. Ya había hecho antes. Hace mucho. Un clase de. Pero más improvisado. Con un 555. Con. Con este. Operacional. Con comparador. Pero esto es otro nivel. Porque esto ya es. El tele494. Ya es una fuente de switching. Que tiene comparador de error. Que tiene generador de identidad. Tiene todo adentro. Para generar PWM. Lo cual. Está toda ya. Diseñada. O sea. Orientada. A generarnos un PWM. Lo cual está bueno. Y aparte. Nos soporta frecuencias mucho más altas. Así que bueno gente. Espero que les haya servido el video. Que bueno. Que se animen a probarlo. A replicarlo. Y bueno. No se olviden de suscribirse al canal. De dejar like. Comentario. Y de pasarse por las redes sociales. Así que. Nos vemos en un próximo video. Chau.